Bueno, acá hubo una confusión en los organizadores, ¿no? Pusieron el rostro de Carrillo y el nombre de Cartagena, ¿no? Wilder Cartagena. Y a Reina, que se llama Brian, le pusieron Roberto. ¡Pasa en el primer mundo! Puede pasar, ¿no? Puede ser Brian Roberto, ¿no? Pero ya, este... Wilder Cartagena con el rostro de Carrillo.